La comunicación del CIE es regresiva, porque lo que está buscando es destruir, no está buscando criticar, mejorar, salvar Lima. Lo que uno ve en esta polarización es bandos que se enfrentan para ver cuál sobrevive. Como que tú dices, una ciudad salvaje, ¿no? ¿Cómo lo llamaste? Y es porque, creo que, y repito, los habitantes de Lima, en este caso, no he hablado del Perú, pero nos encanta estar en pie de guerra. Ya, o sea, terminó la campaña electoral, así todo el mundo se mechó, así se dijeron de todo, cosas hirientes, profundas. Vino el gobierno, bueno, vuelve más o menos la paz. Ahora hay otra oportunidad de pelear, hay otra mechadera. Exactamente. Ya, vamos. Hay bronca, vamos. Vamos a pelearnos, ¿no entiendes? O sea, hay un deseo de pelear, porque hay, creo que hay cosas que están allí ebulliendo, que son... Y por eso decía, yo creo que es una ciudadanía débil, porque cada quien está en su tribu, en su bando, y la noción de ciudad, de polis, de espacio que compartimos, aquellos que discrepamos, porque no es que no tenga que haber discrepancia, tiene que haber mucha discrepancia. Por supuesto. Pero esa discrepancia no puede destruir el escenario que todos compartimos. Y yo creo que eso está en juego con esta polarización. Veamos unas láminas de la última encuesta de Jefe de Caso, qué es lo que sale en las encuestas de por qué la gente aprueba o desaprueba a Susana Villar. Bueno, aquí lo que vemos es cómo ha evolucionado, digamos, las percepciones de qué cosa es a favor y en contra de la gestión de Susana Villarán. Entre las cosas que, digamos, como todos sabemos, ha habido un gran bajón ahora en enero con relación a diciembre. A mí me llaman la atención dos puntos súper críticos, ¿no? Que es, baja 10 puntos la percepción de que, como algo positivo, Susana tenía una mirada de Lima a largo plazo. Se ha caído exactamente 10 puntos. Lo vemos ahí con la señal roja, ¿no? Y el otro gran punto donde ha variado fundamentalmente la percepción de Villarán es en el tema que tiene un equipo municipal eficiente. Ahí, si ya estaba abajo, se ha caído otros 10 puntos, ¿no? ¿Qué explicaría? Miremos la siguiente lámina. Bueno, eso me refería yo hace un rato. Exactamente. Ahí estamos viendo cómo ha evolucionado. No estaba cayendo la desaprobación y subiendo, digamos, paulatinamente la aprobación. Había una distancia como de 10 puntos que era remontable y de pronto se vuelve otra vez a distanciar el sí y el no. Por estas razones que vemos. ¿Qué es reflexión? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es equipo de gestión y mirada de largo plazo. Pero mirada de largo plazo, ¿sobre qué tema? Es lo que habría que pensar. O sea, un poco mi hipótesis es que si efectivamente el discurso opositor, que es una realidad y ahí no estoy poniéndome en esta corriente que dice que esto que llama la victimización, o sea, ¿qué tal avalancha en contra? No, pero efectivamente el discurso opositor es permanente en medios de comunicación en redes sociales y ahí está, ahí está. Pero entonces, si eso se concentra en esto que hablábamos de la visión de largo plazo en cuanto a la ejecución de la obra. O sea, toda la discusión se ha ido hacia el tema de la eficiencia en gestión, pero con una simplificación absurda, me parece. Porque efectivamente cuando uno lee un poco más cuál es la naturaleza de los proyectos, el tiempo que demora, las buenas pros, la liberación de los presupuestos, todo este tipo de cosas, pues los procesos, eso es lo que duran, ¿me entiendes? Pero eso es lo que duran en cualquier administración de cualquier estado. Pero entonces, como toda la discusión se ha ido sobre eso y el otro aspecto, por así llamarlo, es el aspecto intangible, el aspecto más de una construcción interna, cívica, deja de ser importante frente a lo otro y además crece el río Rima que se lleva un muro. Y eso es mucho más explicable y explotable que hablar de la inconsciencia absoluta de los choferes de combi, por así decirlo, se hace muchísimo más fácil para que la opinión pública, que no está muy interesada en esta discusión, pero sí está interesada en una mechadera, en una bronca, dice, ya pues, o sea, esto es un argumento más para yo polarizarme. O sea, siento que se juntan las ganas de polarizarse y las ganas de no debatir tanto, sino meterse a esta bronca, a este hervidero, con la polarización de la argumentación. Eso es lo que yo siento. Pero, pero, y por favor, Rosa, pongamos esta lámina. Pero si vemos quiénes están apoyando en sí, esto, la mayoritariamente son jóvenes, ¿no? Jóvenes que incluyen entre los 18 y los 40 años, ¿no? Ah, mañana. Son jóvenes del ayer ustedes. No es mi caso, no es mi caso. Perdón, mi chico, se han venido uniformados. Nos venimos juveniles, además, de polos negros, son culosos. Ellos son del no por eso, porque ya es un problema de tal. Bueno, son básicamente jóvenes y de sectores populares, ¿no? Es decir, en la que no sé si necesariamente toda esta reflexión, o sea, ¿qué herencia vital tienen para en Lima tener toda esa hambre de bronca que tú dices, ¿no? O esa desconfianza. Pues la desconfianza es para todos. Yo no creo que sea solo para los que están con el sí, ¿no? Yo creo que es para todos. O sea, mi impresión es que ya en estas semanas, si se persiste la polarización, va a suceder lo que está cantado en las encuestas, que gana el sí, lo cual sería fatal, ¿no es cierto? Y yo creo que la campaña lanzada el domingo por el equipo del no, lo que podría lograr, ojalá... ¿Por qué no vamos bien?